hola qué tal a todos pues bueno dándole continuidad a este vídeo de el hosting lo que voy a hacer es lo siguiente antes de continuar voy a decirles que en el vídeo pasado di el comando dig este mal bueno no mal el comando está bien pero el dominio está mal entonces puse caja negra en lugar de caja negra punto cloud que es el correcto para mostrarles que este registro pues no tiene ningún enlace inclusive no lo he metido a ninguna prueba y como ustedes pueden ver dice que hay un time out significa que pues no puede encontrarse el registro no es que mi internet esté bloqueado no es que tenga alguna limitante inclusive dice que no se pueden encontrar ningún tipo de servidor este es el correcto el otro también daba más o menos lo mismo pero bueno ahí les demuestro que no tengo ningún enlace ni siquiera tengo name server bueno si tenía los name server de esta empresa que es jethosting pero pues no ni siquiera aparecen aquí como les digo yo no tengo ningún registro de hosting con ellos solamente el puro este dominio bueno aclarado ese punto pues vamos a volver aquí recuerdan este diagrama pues bueno lo que voy a hacer va a ser generar los servidores name server 1 y 2 me voy a ir con el servicio de estia si tú consigues comprar la licencia de cpanel la documentación viene algo similar obviamente un poco más explícita yo lo que sí y no es por nada es que no he encontrado mucha documentación de estia este de a través de terceros si entonces en su página oficial este que de hecho la tengo aquí viene precisamente cómo hacer el dns cluster si qué es esto rápidamente lo vuelvo a comentar en este caso es se utiliza como un servidor maestro y esclavo para que los registros de dns que yo genere pues estén bajo mi supervisión y esos don esa base de datos del dns pues vaya a internet y ya obviamente todos los registros que emanen del registro dns puedan ser compartidos a través de mi ser mis propios servidores mis propios servicios mis propios recursos entonces es así como funciona muchos dirán pues bueno a lo mejor y me sirve porque si yo contrato un hosting de x persona o cuestiones de este de ese tipo me pueden tardar de 24 a 48 horas inclusive 72 horas en dar de alta el registro eso es normal pero pues bueno hay que saber identificar los registros no quiero decir que hay trucos para más rápido que si los hay pero también no es lo más conveniente acelerar el proceso de que se propaguen o puedes combinar hacia la propagación rápida y después los le cambias el ttl o el tiempo para que este no estén latiendo a cada momento y propagándose no tiene chiste no si no vas a mover ese dominio a cada rato bueno entonces aquí vemos que hay muchísima documentación con respecto al dns cluster esta este ya tiene aquí cómo configurar aquí rápidamente el el dns cluster la forma más económica honestamente hablando de este diagrama pues sería englobarlo aquí si tú no quieres ni tienes muchos recursos para invertir en un servidor externo y quieres que todo se lleve a cabo ahí pues bueno se tiene que poner en un solo o se puede poner en un solo servidor el de el servidor dns va a ser el propio cluster de propagación es conveniente pues si no tiene sus pros y sus contras lo más recomendable es que los dns la propagación perdón de los ns o de los name server pues se hagan de dos o más servidores esto les va a convenir por si tienen muchísimos clientes yo lo estoy haciendo de esta manera porque también quiero aprender este tipo de cuestiones ya que en próximos vídeos que quiero hacer y que tengo planeados van alguna algún otro tipo de contenido precisamente para que ustedes lo pero lo profesionalicen un poco más y sepan cómo cómo funciona entonces aquí lo que voy a hacer es preparar mi entorno aquí lo que dice es bueno vamos aquí el dns cluster es hacer este lo siguiente dice que cómo se configura pues bueno es un el servidor master es donde las zonas dns van a ser creadas y los esclavos reciben la zona vía api entonces esto comunica una zona api la cual va a tener la configuración de 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 master a master o de master a esclavo no master es ley con una con una configuración de maestro a maestro debe de ser en cada en cada servidor maestro o esclavo que puede ser considerado así maestro esclavo y maestro esclavo no cada servidor dice que debe de ser único con requerimientos que pues bueno para que sean asignadas las zonas pues deben de ser asignados con un rol de usuario si se puede llamar así o así ahorita lo vamos a ver más adelante aquí nos da una pequeña información pero pues bueno esto ya ya es otra cuestión y aquí nos dice vamos a tener que crear en este este un usuario pero antes de eso vamos a pasar a la instalación aquí tenemos bueno yo ya tengo cómo configurarlo y si nos vamos aquí rápidamente a cómo iniciar en esta parte del de la instalación aquí de hecho viene bueno viene la introducción y viene cómo iniciar y aquí viene la instalación personalizada aquí dice que si queremos personalizarla lo podemos hacer en este caso yo no requiero todo lo del hosting todo lo que viene por defecto porque porque viene todos estos parámetros de que si le quiero poner el puerto esto lo pueden cambiar de hecho pero yo ahorita no lo voy a hacer le puse lenguaje en español el nombre del host el correo la contraseña este y todo este tipo de cosas no de hecho yo le quité lo que es el multi php el php fpm el profe tp del besta maría de b también se lo quité todo 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 se lo quité para que precisamente no tenga ningún contenido más que lo siguiente y esto es para que bueno porque los recursos de los servidores en ese pues no requiere mucho porque va a tener bin en este caso no como personalizador de servidores de nombres de dominio entonces el ip table si para nada más este crea reglas que de hecho ahorita vamos a utilizar algo de reglas el efecto van para que evite ahí los ataques de fuerza bruta de usuarios y contraseñas y vamos a habilitar el este api entonces como vemos son poquitas cosas no también los recursos de los servidores son de un giga y un procesador un giga de ram y un procesador y tienen como 50 de disco duro 50 gigas pero no es requerido así que ya si ustedes dicen no pues yo tengo más de mil clientes y todo eso de todo todos modos o sea el ns lo que hace en bit 9 es generar en un archivo de configuración que se llama name.com los registros de cada uno y aparte genera un archivo donde ese enlace de name va todos los registros del dns entonces pesan muy poquito los archivos inclusive con un disco de 20 gigas 30 gigas podría quedar pero bueno el proveedor que tengo me lo dan de esa manera bueno ya generé aquí me genera la línea de descargar el script de hecho aquí lo voy a poner bueno esto ya quedó aclarado voy a ir aquí voy a utilizar el ns1 ahí ya me conecté de hecho es la segunda vez que me conecto estoy como root este malamente pero bueno vamos a pegar aquí vamos a descargar no tarda mucho vamos a copiar ya las configuraciones dice que el usuario ya existe vamos a ver porque tenemos me parece que hay que ponerle aquí force force installation porque porque hay un en la documentación encontré que hay este un problema con los con algunos proveedores de bps y con el kbm entonces hay que forzar ahí la instalación para que pueda quedar bien entonces ahí está revisando ya está haciendo la instalación y en lo que está eso de hecho aquí voy a cerrar este y voy a abrir el panel del panel el segundo servidor que de hecho voy a hacer lo mismo voy a copiar voy a pegar descarga muy rápido otra vez copiar pegar pegar para que se puedan instalar entonces ya aquí de hecho ya está haciendo la instalación o sea va a instalar el web proxy con nginx para que tengamos un panel de control porque necesitamos algunos datos y también para ver cómo funciona si el panel de control y php porque pues el servicio del panel de control funciona con php no está programado con php aquí también dice que va a instalar lo que le dijimos ip tables el fair to ven para seguridad y todo eso sale bueno en lo que termina de instalarse esto no lo tenemos que estar vigilando vamos a generar el que si va a quedar como hosting aquí me parece bueno no me parece lo tenemos que poner así maria db de hecho ya vienen por defecto yo de hecho le quito clam ab vamos a poner dove code cf exim bueno vamos a dejar maria db en lugar de mysql 8 el file system quota esto ya lo había explicado en otros vídeos así que no tiene chiste pero bueno esto es por si eres proveedor de hosting y quieres limitar a tus usuarios como lo hacen los hosting a que tengan un espacio en el disco duro pues lo va a limitar a ese espacio también vamos a ejecutar php fpm multi php no ahorita no me sirve de nada y prácticamente ya postgres no lo vamos a instalar para que no me ocupe mucho bueno vamos a ver cómo va la instalación está extrayendo los paquetes en el 1 y en el 2 vamos a ejecutar el 3 que en este caso sería el servidor de hosting ok para ello también necesitamos copiar aquí el archivo del instalador que no tarda mucho y vamos a copiar el nuevo este la nueva cadena con la que se va a instalar a través de ese archivo entonces lo vamos a dejar instalando como ven aquí si le puse guión medio force bueno guión guión force por la documentación que les comentaba de hecho aquí dice que fuerza la instalación porque si no nos va a marcar ese ese mensaje de error que decía que no íbamos a poder instalar inclusive aquí el instalador miren ya dice este que va a tener más cosas no va a tener lo del hosting que en este caso va a fungir con apache y nginx como web proxy este vamos a poder ejecutar aplicaciones con php por ejemplo si le vamos a instalar un wordpress o drupal o jumbla como front el bin pues si lo necesitamos porque va enlazado de lo que hagamos aquí a los otros servidores de hecho los otros servidores ni los vamos a tocar porque toda la información se va a ir ahí exim para el smtp dove code para pop e imad este maria db ftp y también seguridad con firewall y fail to ban entonces este es el que va a tardar un poco más para hacer la instalación aquí de hecho ya está de hecho ya está instalado verclon que es para hacer respaldos aquí todavía no empieza ni siquiera la instalación hizo que él comencé primero con el 1 y vamos a ver unos en unos momentos esta parte una vez instalado ahorita que estamos viendo aquí la instalación dice que hay que dirigirnos a los servidores ya sea por la ip pública que en este caso si lo vamos a hacer porque a pesar de que ya tienen el nombre como tal los servidores de que se llama ns.cajanegra.cloud bueno ns1, ns2 y hosting con el respectivo dominio no podemos buscarlo en internet así porque nadie le está diciendo en este caso los dns nadie le está diciendo que se llaman así esas ips entonces si yo creo una página en la de hosting .cajanegra.cloud no la voy a poder ver hasta que le ponga la ip pero pues no, no tiene caso vamos a esperar un poco más ahorita ya terminó el 2 de hecho aquí ya me dice ya me dice el admin url es este que debería de ser así pero como no existe el dominio todavía no está propagado pues vamos a acceder con este enlace entonces lo voy a copiar vamos aquí a nuestro navegador ahí está vamos a aceptar el certificado auto firmado este ya lo que sí puede hacer es que a través de let's encrypt tú puedas crear el certificado y que no sea un certificado privado o desconocido entonces así lo vamos a manejar no me equivoqué de contraseña aquí ya estamos ¿sí? entonces aquí está el panel web lo voy a poner al 130% vamos a esperar al primero el primero ya también terminó ahorita vamos a esperar al segundo vamos a también acceder al primero de hecho están mal los nombres ahorita los vamos a cambiar vamos aquí a siguiente este es el 2 este sí es el 1 NS1 aunque lo llamamos por la IP ok entonces aquí sí lo tenemos bien este servidor sí se llama NS1 aquí este sí me equivoqué también en el de hosting va a estar igual aquí le vamos a aumentar al 130% vamos a ir aquí a la configuración me parece que aquí se puede cambiar el nombre para que no tengamos ningún otro problema aquí está NS2 no sé si se tenga que reiniciar el servidor bueno aquí de una vez en lo que estoy vamos a ir igual aquí vamos a configurar vamos a seleccionar las opciones básicas se acuerdan que yo les dije que íbamos a hacer un íbamos a poner también un servidor de NTP bueno igual y no lo vamos a brincar vamos igual a ver aquí América, México tema establecer lenguaje activar modo de apuración lo vamos a dejar así actualizaciones igual lo vamos a dejar de momento así servidor web pues tiene el último el 8.2 con PHP actualizaciones no servidor DNS ahorita vamos con este porque de hecho dice que no está bajo el clúster DNS respaldo sí certificado sí sistema de seguridad no y bien así lo vamos a tener de momento entonces aquí lo vamos a guardar y aquí también vamos a guardar de hecho aquí en el server 2 lo que tendría que hacer bueno de hecho este sí se llama así si se llama así ns2 punto caja negra punto cloud perdón y ya en el panel ya también lo tenemos de esa manera vamos a ver en la configuración ahí está ns2 caja negra punto cloud como les comentaba tenemos el sistema operativo ubuntu la versión de estia que es la última la 1.8.11 hasta el momento y también vamos a validar acá ns1 punto cloud ajá como vemos tenemos los servicios básicos el cortafuegos BIN9 que en este caso funciona de esta manera en lo que termina vamos a ver si ya terminó el hosting no todavía no ya está terminando de hecho vamos a ver aquí un dato importante se supone que aquí en cluster DNS lo que tenemos que hacer es a ver vamos a configurar master a master debemos de crear un usuario en cada servidor de estia el cual actuará como esclavo que en este caso sería el ns1 y ns2 si el master quien va a ser en este caso el del hosting porque es el que va a decirle sabes que se dio de alta un dominio y ese dominio cuando lo registre el hosting lo va a replicar a través de la API a los otros dos servidores si porque bueno ahorita vamos a ver porque porque todavía no tenemos el otro panel de control del hosting vamos a hacer más configuraciones precisamente para que quede de manera correcta entonces vamos a ver aquí dns cluster debemos de generar este usuario este nombre de usuario vamos a generarlo de una vez vamos aquí a usuarios añadir usuario nombre de usuario dns cluster le vamos a poner el nombre del contacto igual correo no sé si nos lo podamos brincar creo que no vamos a ponerle así arroba caja negra punto cloud de momento y contraseña la que nos dé aquí este al fin podemos entrar aquí el rol va a ser como sincronizar usuario dns el plan y todo esto no lo vamos a poner porque nada más nos exige poner este tipo de este usuario y contraseña de hecho aquí la contraseña si la tenemos que poner como tal vamos a ponerle este cluster gato 1988 388 punto vamos a ponerle guardar y se debe de generar lo mismo para el siguiente nombre de usuario aquí le vamos a poner dns cluster correo y la contraseña cluster ahí está sí rol de usuario hay que recordar que hay que ponerle sincronizar usuario dns y damos guardar ya tenemos el usuario requerido de acuerdo al manual porque ese va a ser su rol aquí de hecho los dns no tenemos ninguno entonces no tiene ninguna zona aquí se llaman zonas zonas dns porque van a dar la pauta a que se genere el SOA y el SOA se va a propagar a nivel mundial sí bueno aquí un dato muy importante cuando se utiliza BIN 9 de hecho aquí en las configuraciones tenemos esta donde podemos configurar el servicio vamos a meterle mano pero aquí es lo que les comentaba este archivo named.conf es el que va a incluir las zonas donde va a registrar desde el hosting todas las zonas que nosotros le pongamos aquí creo tenemos que tocarle la configuración pero ahorita vamos a ver más adelante si BIN 9 lo que hace es que si en este se replica en este se ejecuta se replica tanto en el primario como en el secundario entonces así debe de quedar de acuerdo a lo que nos dice la documentación vamos a ver si ya terminó entonces el hosting listo el hosting ya terminó ya de hecho aquí nos dice sabes que entra por esta web es que no la quiero copiar desde ahí porque no quiero que se me abra otra ventana vamos igual a aceptar el riesgo aceptar ahí tenemos el usuario vamos a poner la contraseña de hecho aquí tiene el nombre de NS1 ese también se lo vamos a cambiar de una vez vamos a configuración a configurar vamos a opciones básicas este servidor se llama hosting para no confundirlo hosting punto se me olvidó ahí cambiarle vamos a poner la zona horaria América Ciudad de México México City y todo esto queda tal cual si vamos a generar el mismo usuario que de hecho aquí ya está guardado en el registro el tipo de rol sincronizar usuario DNS y guardar si bueno hasta aquí tenemos los voy a acomodar así hasta aquí tenemos nuestros servidores como ven quedaron instalados nos dice toda la toda la información que necesitamos les recuerdo aquí este servidor tiene dos CPUs si aquí el 0 y el 1 que de hecho acá lo pueden ver CPUs tiene 2 este vamos a ver el disco tiene 50 gigas 60 gigas aproximadamente si no va a ocupar mucho bueno si este servidor es para el hosting y las páginas que vamos a tener o la página de la empresa va a tener mucho contenido pues si lo debemos de generar de un buen tamaño no vamos a tener que calcular y el DNS 1 y 2 de hecho aquí los voy a poner de esta manera vamos a poner aquí el el s CPU vamos a ver que tiene en este bueno vamos a poner aquí un grep CPU ahí tiene uno cada uno aquí está tiene un CPU tiene un CPU si ah si es cierto se me olvidaba la memoria RAM tienen un giga de hecho aquí también tiene una swap de un giga si cada uno y vamos a ver el el contenido del disco tiene 25 gigas si en cada uno que es el principal entonces básicamente pues es lo que lo como van a quedar estos servidores aquí nada más se me olvidó mostrarles lo del lo de la memoria que bueno aquí es frame nos h ahí está esta tiene dos gigas y dos CPUs para que el servidor web no se quede muy atrás aquí si ustedes temen por la seguridad y la seguridad sobre todo de los correos y de los archivos si ponganle lo que es el clam app clam app es un antivirus de genio linux entonces cuando entra un correo lo empieza a revisar y lo empieza a catalogar minuciosamente si es spam o lo elimina y si hay algún código malicioso de los sitios web también los examina y alerta de que hay un hay peligro con ese archivo y lo elimina no se bien como funcione porque yo no lo he activado pero en los registros que tiene aquí el sistema de hecho donde está este es el de hosting tiene un log precisamente para eso aquí me parece que en historiales podrían ver esa configuración inclusive aquí ya empezó a banear direcciones IP entonces bueno ya baneó esta quien sabe donde sea o si se propagó porque pues todos estos señores están muy alertas entonces hasta aquí voy a dejar el video en la siguiente voy a configurar en el siguiente video voy a configurar esta parte de los DNS para que ahora si se pueda propagar porque porque me estoy evitando a un tercero para que haga la propagación yo si en este hosting es agrego lo que son los registros DNS que de hecho aquí yo pudiera agregar algo y cosas así que de hecho no lo voy a hacer porque no es recomendable con la cuenta de administrador hacerlo tengo que generar esos registros DNS y aparte replicarlos por ejemplo en el registro DNS de Godaddy Godaddy tiende mucho a tener ese servicio gratuito que es muy bueno para propagar los DNS pero en ocasiones si requiero yo administrarlo por completo no importa si pago con Godaddy no significa que me obligan a tener los registros DNS con ellos entonces es un servicio extra que ellos ofrecen porque hay muchos proveedores de dominios que no te dan el registro gratis o lo compras o de plano no tienen ese servicio entonces aquí lo estamos haciendo un poco más profesional donde nosotros lo vamos a administrar si entonces si tienen alguna otra duda escríbanme ahí en los comentarios para que puedan corregir o aclarar alguna duda en el próximo video y pues nos vemos en el próximo ¡Gracias!